Con amor para ti Agrupación Capulí Omerjulgab Isunfénix Producciones Por todo el Perú Dices que ya no me quieres solo por verme llorar No te preocupes que yo tengo mi orgullo y por ti no lloraré Dices que ya no me quieres solo por verme llorar No te preocupes que yo tengo mi orgullo y por ti no lloraré Si de mi lado te vas, nájate y no vuelvas más Tu falso amor ya no quiero, vete lejos y ya deja de joder Si de mi lado te vas, nájate y no vuelvas más Tu falso amor ya no quiero, vete lejos y ya deja de joder Ya no quiero tu falso amor, nájate y ya me deja de joder En lagunas para el género dragón Con cariño Dices que ya no me quieres solo por verme llorar No te preocupes que yo tengo mi orgullo y por ti no llorar No te preocupes que yo tengo mi orgullo y por ti no lloraré Si de mi lado te vas, nájate y no vuelvas más Tu falso amor ya no quiero, vete lejos y ya deja de joder Si de mi lado te vas, nájate y no vuelvas más Tu falso amor ya no quiero, vete lejos y ya deja de joder Soy la pollita, no es la vida y de lejitos me hace mirar La carnecita que comías, nunca la volverás a probar Soy la pollita, no es la vida y de lejitos me hace mirar La carnecita que comías, nunca la volverás a probar Soy la pollita, no es la vida y de lejitos me hace mirar La carnecita que comías, nunca la volverás a probar Soy la pollita del ganila y de lejitos no es de mirar La carnecita que comías nunca la volverás a probar Gracias por ver el video